Para amarte Necesito una razón Es difícil creer Que no existe una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Que a pesar de nos dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Que pasé junto a ti Y Aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti Pero olvidé Para poder verte a horas no adecuadas Y a repasar Y fue por ti Que descubrir lo que es amar 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 Lo que es amar